Biografía de Albert Einstein. Biografía 31x60. Este le invitó a su casa una tarde, y allí ambos entablaron un amistoso debate. Un debate que sería un reflejo del tipo de discusión que podría haber tenido muy bien el propio Einstein en 1905 con los conservadores que se resistían a su idea de descartar la noción de Eter. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 440 preparado por Patricio Barros, no podemos observar las órbitas de los electrones dentro del átomo, dijo Eisenberg. Una buena teoría debe basarse en magnitudes directamente observables. ¿Pero no creerá usted en serio que sólo las magnitudes observables deben formar parte de una teoría física? Protestó Einstein. ¿No es eso precisamente lo que usted ha hecho con la relatividad? Preguntó Eisenberg, no sin cierta sorpresa. Posiblemente emplee esa clase de razonamiento, admitió Einstein, pero aún así es un sinsentido. 866 en otras palabras, el planteamiento de Einstein había evolucionado. Este mantendría una conversación similar con su amigo de Praga, Philip Frank. Ha surgido una nueva moda en física, se quejaba Einstein, añadiendo que dicha moda declaraba que ciertas cosas no podían observarse y, en consecuencia, no debían adscribirse a la realidad. Pero si esa moda de la que hablas la inventaste tú en 1905. Protestó Frank. A lo que Einstein repuso. Un buen chiste no debe repetirse demasiado. 867. Los avances teóricos producidos a mediados de la década de 1920 configuraron, de la mano de Niels Bohr y sus colegas, incluido Eisenberg, lo que pasaría a conocerse como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Solo se puede hablar de una propiedad de un objeto en el contexto de cómo dicha propiedad es observada o medida, y dichas observaciones no constituyen simplemente aspectos de un único panorama, sino que resultan mutuamente complementarias. En otras palabras, no hay una única realidad subyacente que sea independiente de nuestras observaciones. Es erróneo creer que la tarea de la física consiste en descubrir cómo es la naturaleza, declaró Bohr. La física se ocupa de qué podemos decir nosotros acerca de la naturaleza. 868. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 441 No preparado por Patricio Barros esta imposibilidad de conocer una supuesta realidad subyacente significaba que no había un determinismo estricto en el sentido clásico. Cuando uno desea calcular el futuro a partir del presente solo puede obtener resultados estadísticos, decía Eisenberg, puesto que nunca puede descubrir todos los detalles del presente. 869. Cuando esta revolución llegó a su apogeo, en la primavera de 1927, Einstein aprovechó el bicentenario de la muerte de Newton para defender el sistema clásico de mecánica basado en la causalidad y la certeza. Dos décadas antes, Einstein había derribado, con juvenil despreocupación, muchos de los pilares del universo de Newton, incluyendo el espacio y el tiempo absolutos. Ahora era un defensor del orden establecido, y de Newton. En la nueva mecánica cuántica, decía, la causalidad estricta parecía desaparecer. Pero todavía no se ha dicho la última palabra, afirmaba. Que el espíritu del método de Newton nos otorgue la capacidad de restaurar la unión entre la realidad física y la más profunda característica de las enseñanzas de Newton. La causalidad estricta. 870. Einstein jamás se dejaría convencer a pesar de que hubo repetidos experimentos que demostraron la validez de la mecánica cuántica. Seguiría siendo un realista, cuyo credo se basaría en la creencia en una realidad objetiva, arraigada en la certeza, que existía independientemente de que nosotros pudiésemos observarla o no. Dios no juega a los dados. ¿Qué fue, pues, lo que hizo que Einstein cediera el camino revolucionario a otros científicos más jóvenes y radicales, y pasara a adoptar una postura defensiva? Como joven empirista, emocionado por sus lecturas de Ernst Mach, Einstein había estado dispuesto a rechazar cualquier concepto que no pudiera ser observado, como el éter, el tiempo y el espacio absolutos, y la simultaneidad. Pero el éxito de su teoría general le había convencido de que Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 442 preparado por Patricio Barros El escepticismo de Mach, aunque podía ser útil para deshacerse de conceptos superfluos, no servía de mucha ayuda a la hora de construir nuevas teorías. Cabalga el pobre caballo de Mach hasta dejarlo exhausto, se quejaba Einstein a Michele Beso, aludiendo a un artículo escrito por un amigo mutuo. No debemos ofender al pobre caballo de Mach, respondió Beso. ¿Acaso no hizo posible el tortuoso viaje a través de las relatividades? Y quién sabes y en el caso de los repugnantes cuántos no podrá llevar también a Don Quijote de la Einstein a través de ellos. Ya sabes lo que pienso del caballito de Mach, le contestó Einstein, a su vez, a Beso. No puede dar a luz nada viviente. Sólo puede exterminar a las dañinas alimañas. 871 En su madurez, Einstein creía más firmemente que había una realidad objetiva que existía con independencia de que nosotros pudiésemos observarla o no. La creencia en un mundo externo independiente de la persona que lo observaba, diría repetidamente, era la base de toda ciencia. 872 Asimismo, Einstein se resistió a la mecánica cuántica debido a que ésta abandonaba la causalidad estricta y, en lugar de ello, definía la realidad en términos de indeterminación, incertidumbre y probabilidad. A un auténtico discípulo de Ume aquello no le habría preocupado. No hay una verdadera razón, aparte de una fe metafísica o de un hábito mental arraigado, para creer que la naturaleza debe actuar con absoluta certeza. Es igualmente razonable, aunque quizá menos satisfactorio, creer que algunas cosas simplemente ocurren por casualidad. Sin duda había crecientes evidencias de que en el nivel subatómico ese era precisamente el caso. Pero para Einstein aquello sencillamente no sonaba a cierto. El objetivo último de la física, decía repetidamente, era descubrir las leyes que determinan estrictamente las causas y efectos. Yo soy muy, muy reacio a renunciar a la causalidad completa, le diría a Max Born. 873 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 443 preparado por Patricio Barros su fe en el determinismo y la causalidad reflejaba la de su filósofo religioso preferido, Baruch Spinoza. Estaba absolutamente convencido, escribiría Einstein acerca de él, de la dependencia causal de todos los fenómenos, en una época en la que el éxito de los esfuerzos por alcanzar un conocimiento de la relación causal de los fenómenos naturales resultaba todavía bastante modesto. 874 era aquella una frase que Einstein podría haber escrito para referirse a sí mismo, subrayando el carácter transitorio implícito en el término todavía, tras el advenimiento de la mecánica cuántica. Como Spinoza, Einstein no creía en un dios personal que interactuaba con el hombre. Pero sí creían ambos que había un diseño divino reflejado en las elegantes leyes que gobernaban el funcionamiento del universo. Esto no era meramente una expresión de fe. Era un principio que Einstein elevaba, como hiciera con el principio de relatividad, a la categoría de postulado que le guiaba en su trabajo. Cuando juzgo una teoría, le diría a su amigo Van Eschotman, me pregunto si, en el caso de que yo fuera Dios, habría dispuesto el mundo de esa manera. Cuando planteaba esa cuestión, había una posibilidad que sencillamente no podía creer, que el buen dios hubiera creado hermosas y sutiles reglas que determinaban la mayor parte de lo que ocurría en el universo, mientras que dejaba unas cuantas cosas completamente al azar. Esa idea le parecía un error. Si el señor hubiera querido hacer eso, lo habría hecho del todo, y no ajustándose a una pauta, lo habría llevado hasta el final. Y en ese caso no tendríamos que buscar leyes en absoluto. 875. Esto daría lugar a una de las frases más citadas de Einstein, escrita en una carta a Max Born, el amigo y físico con el que discutiría este tema a lo largo de más de tres décadas. La mecánica cuántica sin duda resulta imponente, diría Einstein. Pero una voz interior me dice que eso no es todavía lo real. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca en absoluto a los secretos del viejo. Sea como fuere, yo estoy convencido de que Dios no juega a los dados. 876 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 444 preparado por Patricio Barros Fue así como Einstein acabó decidiendo que la mecánica cuántica, aunque podía no ser errónea, si era cuando menos incompleta. Debía de haber una explicación más plena de cómo funciona el universo. Una que incorporara tanto la teoría de la relatividad como la mecánica cuántica, y, al hacerlo, no dejara cosas al azar. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 445 preparado por Patricio Barros Capítulo 15 Teorías del campo unificado 1923-1931 con Bohr en el Congreso Solvay de 1927. Contenido. La búsqueda a los grandes debates de Solvay, 1927 y 1930 a arrebatarle sus principios a la naturaleza a su mayor error. La búsqueda mientras otros seguían desarrollando la mecánica cuántica sin dejarse amedrentar por las incertidumbres que encerraba en su seno, Einstein Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 446 preparado por Patricio Barros perseveraba en su solitaria búsqueda de una explicación más completa del universo, una teoría del campo unificado que integrara la electricidad, el magnetismo, la gravedad y la mecánica cuántica. En el pasado había mostrado su genio a la hora de descubrir vínculos inadvertidos entre teorías distintas. Las primeras frases de sus artículos de 1905 sobre la relatividad especial y los cuantos de luz eran ejemplos de ello. X.B. Einstein confiaba en ampliar las ecuaciones del campo gravitatorio de la relatividad general de modo que pudieran describir también el campo electromagnético. La mente que ambiciona la unificación no puede darse por satisfecha con la existencia de dos campos que, por su naturaleza, sean completamente independientes, explicaría Einstein en el discurso de recepción del Nobel. X.B. Buscamos una teoría del campo matemáticamente unificado en la que el campo gravitatorio y el campo electromagnético se interpreten sólo como distintos componentes o manifestaciones del mismo campo unífeme. 877 confiaba que dicha teoría unificada podía hacer la mecánica cuántica compatible con la relatividad. Einstein invitó públicamente a Planck a unirse a la tarea con un brindis pronunciado en la celebración del sexagésimo aniversario de su mentor, en 1918. Que tenga éxito en unir la teoría cuántica con la electrodinámica y la mecánica en un solo sistema lógico. 878. La búsqueda de Einstein fue básicamente una sucesión de pasos en falso, marcada por una creciente complejidad matemática, que se inició con su reacción a los pasos en falso que habían dado otros. El primero fue el del matemático y físico Herman Weill, que en 1918 propuso una forma de ampliar la geometría de la relatividad general, que al parecer serviría a sí mismo de geometrización del campo electromagnético. Al principio Einstein se mostró impresionado. Es un golpe de genio de primer orden, le dijo a Weill. Pero éste tenía un problema. Todavía no he podido resolver mi objeción de la vara de medir. 879. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 447 Preparado por Patricio Barros en la teoría de Weill, las varas de medir y los relojes variarían en función de la trayectoria que siguieran a través del espacio. Pero las observaciones experimentales no mostraban que tal fenómeno se produjera. En su siguiente carta, después de otros dos días de reflexión, Einstein deshinchaba la burbuja de sus elogios con una fiasa despectiva. Su cadena de razonamiento resulta asombrosamente autónoma, escribió a Weill. Salvo por el hecho de no concordar con la realidad, se trata ciertamente de un gran logro intelectual. En 1880 luego vino una propuesta realizada en 1919 por Theodor Caluza, profesor de matemáticas en Knicksburg, que propugnaba que se añadiera una quinta dimensión a las cuatro del espacio-tiempo. Caluza sostenía además que aquella dimensión espacial añadida era circular, lo que significaba que si uno partía en dirección a ella volvía al punto de partida, exactamente como si caminara alrededor de una circunferencia o de un cilindro. Caluza no trataba de describir la realidad física o la localización de esa nueva dimensión espacial. Al fin y al cabo él era matemático, y no tenía por qué hacerlo. En lugar de ello, la concibió como un mecanismo matemático. La métrica del espacio-tiempo tetradimensional de Einstein requería 10 magnitudes para describir todas las posibles relaciones de coordenadas para cualquier punto dado. Caluza sabía que se requerían 15 de tales magnitudes para especificar la geometría de un reino pentadimensional. 881 Jugando con las fórmulas de esta compleja construcción, Caluza descubrió que podían emplearse cuatro de las cinco magnitudes extra para producir las ecuaciones electromagnéticas de Maxwell. Al menos matemáticamente, esta podría ser una forma de producir una teoría que unificara la gravedad y el electromagnetismo. Una vez más, Einstein se mostró tan impresionado como crítico. Nunca había pensado en un mundo cilíndrico pentadimensional, le escribió a Caluza. A primera vista, su idea me gusta enormemente. 882 Por desgracia, no había razón para creer que la mayor parte de aquella Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 448 preparado por Patricio Barros Fórmulas matemáticas realmente tuvieran fundamento alguno en la realidad física. Caluza, que podía permitirse el lujo de ser un matemático puro, admitía este hecho, al tiempo que retaba a la física a resolver el problema. Aún así, es difícil creer que todas esas relaciones, en su unidad formal prácticamente insuperable, no representen más que el atractivo juego de un caprichoso accidente, escribió. Si se descubriera que tras esas presuntas conexiones reside algo más que una vacía formalización matemática, nos enfrentaríamos a un nuevo triunfo de la relatividad general de Einstein. Por entonces Einstein se había convertido a la fe en la formalización matemática, que tan útil le había resultado en su definitivo salto a la relatividad general. De modo que, una vez resueltos algunos problemas, ayudó a que se publicara en artículo de Caluza en 1921, añadiendo más tarde sus propias aportaciones. La siguiente contribución vendría del físico Oscar Klein, hijo del primer rabino de Suecia y alumno de Niels Bohr. Klein no sólo consideraba que una posible teoría del campo unificado serviría para unir la gravedad y el electromagnetismo, sino que también confiaba en que pudiera explicar algunos de los misterios que encerraba la mecánica cuántica. Quizá incluso podría proporcionar un modo de descubrir variables ocultas que pudieran eliminar la incertidumbre. Klein era más físico que matemático, de modo que se centraba más que Caluza en la cuestión de cuál podría ser la realidad física de una cuarta dimensión espacial. Su idea era que ésta podía estar enrollada en un círculo, demasiado pequeño para ser detectado, proyectando hacia una nueva dimensión todos y cada uno de los puntos de nuestro espacio tridimensional observable. Todo ello resultaba bastante ingenioso, pero el caso es que no explicaba demasiadas cosas acerca de las extrañas, pero cada vez mejor confirmadas ideas de la mecánica cuántica o de los nuevos avances en la física de partículas. Las teorías de Caluza y Klein al final se dejarían de lado, si bien Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 449 preparado por Patricio Barros e Einstein, con los años, volvería a algunos de sus conceptos. De hecho, también la física actual lo hace. En la teoría de cuerdas, por ejemplo, hay ecos de esas ideas, especialmente en la forma de dimensiones extra compactas. El siguiente en entrar en escena fue Arthur Eddington, el astrónomo y físico británico responsable de las famosas observaciones del eclipse. Este perfeccionó las fórmulas de Whale empleando un concepto geométrico conocido como conexión a Finn. Einstein leyó las ideas de Eddington cuando se dirigía a Japón, y las adoptó como base de una nueva teoría propia. Creo que finalmente he comprendido la conexión entre electricidad y gravitación, le escribiría emocionado a Bohr. Eddington ha llegado más cerca de la verdad que Whale. En 1883 por entonces, el canto de sirena de una teoría unificada había empezado a fascinar a Einstein. En ella pervive la marmorea sonrisa de la naturaleza, le diría a Whale. En 1884 en su viaje en barco a través de Asia acabó de pulir un nuevo artículo, y a su llegada a Egipto, en febrero de 1923, se lo envió de inmediato por correo a Planck, en Berlín, para que lo publicara. Su objetivo, declararía, era entender el campo gravitatorio y electromagnetismo como uno solo. En 1885 una vez más, las declaraciones de Einstein se convertirían en titulares en todo el mundo. Einstein explica su nueva teoría, proclamaba el New York Times. Y una vez más, se exageraría la complejidad de su planteamiento. Como advertía un subtitular. Ininteligible para los profanos. Einstein, sin embargo, declaraba al periódico que no resultaba tan complicada ni mucho menos. Puedo explicarle de qué trata en una sola fiase, diría, según el periodista. Se ocupa de la relación entre electricidad y gravitación. También le atribuía parte del mérito a Eddington, añadiendo. Se basa en las teorías del astrónomo inglés. En 1886 en sus posteriores artículos de aquel año, Einstein dejaba claro que su objetivo no era meramente la unificación, sino encontrar un modo de superar Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 450 preparado por Patricio Barros las incertidumbres y probabilidades de la teoría cuántica. El título de uno de los artículos de 1923 establecía claramente en qué consistía su búsqueda. Ofrece la teoría del campo la posibilidad de solucionar los problemas cuánticos. 1887 el artículo empezaba describiendo cómo las teorías del campo electromagnético y gravitatorio proporcionan determinaciones causales basadas en ecuaciones diferenciales parciales combinadas con determinadas condiciones iniciales. En el reino de los cuantos puede que no sea posible elegir o aplicar las condiciones iniciales libremente. ¿Podemos tener, a pesar de ello, una teoría causal basada en ecuaciones de campo? Casi seguro que sí, respondía Einstein con optimismo. Lo que hacía falta decía, era un método para sobredeterminar las variables de campo en las ecuaciones apropiadas. Esa vía de la sobredeterminación se convertiría en otra herramienta más de las que Einstein emplearía, en vano, para tratar de solventar lo que él persistía en calificar el problema de la incertidumbre cuántica. Dos años después, Einstein había llegado a la conclusión de que esos planteamientos eran erróneos. Mi artículo publicado en 1923, escribiría no refleja la verdadera solución de este problema. Sin embargo, para bien o para mal, había ideado otro método. Tras una búsqueda incesante durante los dos últimos años, creo que he encontrado la verdadera solución. Su nuevo planteamiento consistía en hallar la expresión formal más simple posible de la ley de la gravitación en ausencia de cualquier campo electromagnético, y luego generalizarla. Y consideraba que la teoría del electromagnetismo de Maxwell proporcionaba una primera aproximación. 1888 ahora se basaba más en las matemáticas que en la física. El tensor métrico que había incluido en las ecuaciones de su relatividad general tenía 10 magnitudes independientes, pero si dichas ecuaciones se hacían asimétricas, pasarían a tener 16 magnitudes, las suficientes para dar cabida al electromagnetismo. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 451 preparado por Patricio Barros pero este planteamiento, como los otros, no llevaba a ninguna parte. El problema de esta idea, del que Einstein se hizo dolorosamente consciente, es que en realidad no hay nada en ella que una los seis componentes de los campos eléctrico y magnético a los diez componentes del tensor métrico ordinario que describe la gravitación, explica Steven Weinberg, físico de la Universidad de Texas. Una transformación de Lorenzo o cualquier otra transformación de coordenadas convertirá los campos eléctrico o magnético en una mezcla de campos eléctricos y magnéticos, pero no hay ninguna transformación que los una al campo gravitatorio. 1889 sin dejarse amedrentar, Einstein se puso a trabajar de nuevo, esta vez probando un planteamiento que calificó de paralelismo distante. Este permitía relacionar vectores de diferentes partes del espacio curvo, y a partir de ahí derivar nuevas formas de tensores. De manera más sorprendente, o al menos eso creía, Einstein pudo concebir asimismo ecuaciones que no requirieran la incómoda constante de Planck para representar los cuantos. 890 Esto parece obsoleto, y mis queridos colegas, y también tú, vais a sacarme la lengua porque la constante de Planck no está en las ecuaciones, le escribió a Beso en enero de 1929. Pero cuando hayan llegado al límite de su obsesión por la moda estadística, volverán llenos de arrepentimiento al paisaje del espacio-tiempo, y entonces esas ecuaciones constituirán un punto de partida. 891 Qué maravilloso sueño. Una teoría unificada sin los incordiantes cuantos. Planteamientos estadísticos que resultan no ser más que una manía pasajera. Un retomo a las teorías de campo de la relatividad, y el arrepentimiento de los colegas que antes le habían sacado la lengua. En el mundo de la física, donde la mecánica cuántica ya estaba plenamente aceptada, Einstein y su intermitente búsqueda de una teoría unificada empezaban a parecer pintorescos. Pero en la imaginación popular seguía siendo una gran estrella. El frenesí que rodeó a la publicación de su artículo Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 452 preparado por Patricio Barros de 5 páginas en enero de 1929, que no era más que la última de toda una serie de tentativas teóricas fallidas, resultó asombroso. Periodistas de todo el mundo se apelotonaron ante el bloque de pisos donde vivía, y Einstein a duras penas logró escapar al cerco para refugiarse en la villa de su médico, fuera de la ciudad, a orillas del río Abel. El New York Times había iniciado los redobles de tambor varias semanas antes, con un artículo titulado Einstein al borde de un gran descubrimiento. Molesto ante la intrusión. 892 El artículo de Einstein no se hizo público hasta el 30 de enero de 1929, pero durante todo el mes anterior los periódicos difundieron toda una serie de filtraciones y especulaciones. Una muestra de los titulares del New York Times, por ejemplo, incluye los siguientes. 12 de enero. Einstein amplía la teoría de la relatividad barra un nuevo trabajo pretende unificar las leyes de campo de la gravitación y el electromagnetismo barra lo califica como su libro más importante barra el científico berlín es ha necesitado 10 años para prepararlo. 19 de enero. Einstein asombrado ante el revuelo provocado por su teoría barra mantiene a raya a 100 periodistas durante una semana barra berlín. Durante la última semana toda la prensa aquí representada ha concentrado sus esfuerzos en conseguir el manuscrito de cinco páginas del doctor Albert Einstein nuevo campo de teoría. Asimismo, han llegado centenares de cables de todas partes del mundo, con respuesta pagada, e innumerables cartas pidiendo una descripción detallada o una copia del manuscrito. 25 de enero, PAC. 1. Einstein reduce toda la física a una ley barra la nueva teoría electrogravitatoria vincula todos los fenómenos, afirma el traductor berlín es barra también una única sustancia barra una hipótesis suscita visiones de personas capaces de flotar en el aire, afirma un profesor de la universidad de Nueva York barra berlín. El más reciente trabajo del profesor Albert Einstein, una nueva teoría de campo, que Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 453 preparado por Patricio Barros pronto saldrá de la imprenta, reduce a una sola fórmula las leyes básicas de la mecánica relativista y de la electricidad, según la persona que lo ha traducido al inglés. Einstein salió a escena desde su escondite a orillas de la Bell. Aún antes de que se publicara su pequeño artículo, concedió una entrevista acerca de él a un periódico berlín es. Mi mayor ambición ha sido resolver la dualidad de las leyes naturales en una unidad, declaraba. El propósito de mi trabajo es extender esta simplificación, y en especial reducir a una fórmula la explicación de los campos gravitatorio y electromagnético. Por esta razón lo califico de contribución a una teoría del campo unificado, ahora, pero sólo ahora, sabemos que la fuerza que mueve los electrones en sus elipses alrededor de los núcleos de los átomos es la misma fuerza que mueve nuestra Tierra en su trayectoria anual alrededor del Sol. 893 evidentemente, resultó que en realidad Einstein no sabía tal cosa. Ni tampoco lo sabemos aún hoy. También concedió una entrevista a la revista Time, que sacó una foto de él en su portada en la que sería la primera de un total de cinco apariciones similares. La revista informaba de que, mientras el mundo aguardaba que se hiciera pública su abstrusa teoría del campo coherente, Einstein seguía trabajando en su refugio campestre con aspecto demacrado, nervioso e irritable. Su aspecto lánguido, explicaba la revista, se debía a los dolores de estómago y al constante desfile de visitantes. Además, señalaba, el doctor Einstein, como tantos otros judíos y eruditos, no hace ningún ejercicio físico. 894 la Academia Prusiana hizo imprimir un millar de copias del artículo de Einstein, un número inusualmente elevado. Cuando se publicaron, el 30 de enero, se vendieron todas de inmediato, de modo que la Academia encargó otras tres mil a la imprenta. Asimismo, se colgaron todas las páginas del artículo en el escaparate de unos grandes almacenes londinenses, donde la Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 454 preparado por Patricio Barros Multitud se apelotonaba para tratar de comprender el complejo tratamiento matemático con sus 33 arcanas ecuaciones, que no habían sido precisamente adaptadas para ser expuestas en una tienda a la vista de los clientes. La Universidad Wesleyan, en Connecticut, pagó una suma considerable para que el manuscrito original quedara depositado a modo de tesoro bibliográfico en su biblioteca. Los periódicos estadounidenses no supieron muy bien cómo reaccionar ante la noticia. El New Yorker al Tribune decidió reproducir el artículo íntegro al pie de la letra, pero tenía problemas a la hora de cablegrafiar todas las letras y símbolos griegos con los aparatos telegráficos. De modo que contrató a varios profesores de física de Columbia para que diseñaran un sistema de codificación y luego reconstruyeran el artículo en Nueva York, cosa que hicieron. El pintoresco artículo del Tribune acerca de cómo transmitieron el artículo resultaba mucho más comprensible para la mayoría de los lectores que el propio artículo de Einstein. 895 El New York Times, por su parte, elevaba la teoría unificada a un nivel religioso enviando aquel domingo varios reporteros a iglesias de toda la ciudad para que informaran acerca de los sermones que versaran sobre ella. Einstein considerado casi un místico, rezaba el titular. Se informaba de que un tal reverendo Henry Howard había dicho que la teoría unificada de Einstein respaldaba la síntesis de San Pablo y la unicidad del mundo. Un miembro de la ciencia cristiana afirmaba que proporcionaba respaldo científico a la teoría de la materia ilusoria de la fundadora de dicha religión, Mary Baker Eddy. Otros la celebraban como un avance en la libertad y un paso hacia la libertad universal. 896 Puede que los teólogos y periodistas se sintieran cautivados, pero los físicos no. Eddington, normalmente incondicional de Einstein, esta vez expresó sus dudas. Durante el siguiente año, éste siguió perfeccionando su teoría e insistiendo ante sus amigos en la belleza de las ecuaciones. Ante su Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 455 preparado por Patricio Barros querida hermana, sin embargo, admitiría que su trabajo había suscitado el vivo recelo y el rechazo apasionado de mis colegas. 897 Uno de los que más consternados se mostraron fue Wolfgang Pauli, quien le dijo abiertamente a Einstein que sus nuevos planteamientos traicionaban su teoría de la relatividad general, y además se basaban en una formalización matemática que carecía de relación con las realidades físicas. Acusaba a Einstein de haber pasado por encima de los matemáticos puros, y predecía que en el plazo de un año, si no antes, habrá abandonado completamente el paralelismo distante, tal como hizo anteriormente con la teoría afín. 898 Pauli acertó. Al cabo de un año Einstein había renunciado a la teoría. Pero no renunció a su búsqueda. Lejos de ello, volvió su atención hacia otro planteamiento revisado que daría lugar a más titulares, pero que no adelantaría nada a la hora de resolver el gran enigma que él mismo se había planteado. Biografía generada por biografías en español.